Mi nombre es Marco Juárez, soy el gesto bartender de aquí de Alquimista. Esta noche voy a preparar un coctel muy renombrado aquí en el bar, que es uno de los que nos ha abierto las puertas internacionalmente. Voy a hacerlo detalladamente, un poquito explicado. Voy a utilizar un poquito de esencias de sacil orgánico, pequeñas gotitas de sacil de pomelo. Voy a agregar por aquí un poco de jugo de limón, algo cítrico. Voy a agregar mezcal. Mezcal un poquito al gusto, para así que aquí no importa los grados alcohólicos que tenga dentro del coctel, pero sí la satisfacción para que sea agradable en el paladar. Vamos a agregar un poquito de frutos del bosque, notas cíntricas de piña natural. Vamos a endulzar un poquito, azúcar líquida. Y obviamente va a resaltar un poquito lo que son los aceites esenciales, para así que artesanales, orgánicos, de sacil. Vamos a agregar. Ahora sí que esta bebida refrescante está posicionada dentro de las ventas de mayoreo, aquí en Alquimista Bar, así que no pueden dejar de pasar a probarlo con sus notas diferentes de aceite orgánico de azacil. Esto está deshidratado. Vamos a agregarlo por aquí. Como le pusimos un aceite de pomelo, vamos a cuelgarle con un poquito de toronca deshidratada, para que sea un contraste muy agradable. y un poquito de arándalos secos por aquí. Están aquí Místicos del Roo.